...voce a lo que quieras que luego cuando volváis a las competiciones internacionales tendréis que acoplaros a esta competición. Última gimnasta del grupo B, les recuerdo que cuando acabe Alexandra Yuryukulese pasaremos a la web, dejaremos Teledeporte y podremos seguir con la competición del grupo A. ¡Gracias! Música A Yuryukulese la veremos mañana a la final de Aro, vamos a esperar la nota, a ver su ejercicio de cinta, si consigue entrar dentro de los ocho mejores. Y termina con ella el grupo B. Dejamos aquí Teledeporte, nos vamos a la web, les esperamos con el grupo A allí. ...la temporada de deporte en los mundiales de Sofía 2019, el pelota y también el conjunto de los campeonatos del mundo de Sofía 2013. Gracias, mire. Estamos viendo las repeticiones de este ejercicio. Ya la espera, desde luego la más veterana. No ha trabajado mal su compañera, pero la gran baza del equipo italiano en individuales era ella. Aquí está Yuryukulese. Ahora hasta que no den la nota de Yuryukulese no podemos continuar porque...